Los Juegos Paralímpicos de París 2024 se encuentran a la vuelta de la esquina. El próximo miércoles 28 de agosto tendrá lugar la ceremonia de inauguración, evento que marcará el inicio de 11 días de competencia, donde la delegación mexicana hará acto de presencia participando en 11 de las 22 competencias establecidas en esta justa. Para la decimoséptima edición de estos Juegos, el equipo de México asistirá con 67 representantes, 31 hombres y 36 mujeres, plantilla donde destacan la paranadadora Fabiola Ramírez y el velocista de silla de ruedas Salvador Hernández Mondragón, quienes serán los encargados de portar la bandera trincolor durante la ceremonia de apertura. El pasado 15 de agosto se realizó la ceremonia de abanderamiento en el Palacio Nacional, donde el presidente de la República entregó la bandera mexicana a la escolta nacional encabezada por Salvador Hernández, la parátria atleta hidrocálida Kenia Villalobos, Karina Hernández, Juan García, Kenia Lozano y Luis Carlos López. Fabiola Ramírez representará a México en Paralímpicos por cuarta ocasión y buscará cosechar su segunda medalla luego de haberse colgado la presea de bronce en Tokio 2020 en la prueba de 100 metros de espalda. Hernández Mondragón regresa a la justa de verano después de asantarse en la edición anterior debido a la pandemia global de COVID-19. A sus 58 años, el multimedallista paralímpico buscará subir una vez más al podio con miras a conseguir su novena presea paralímpica. Para Quiero TV Deportes, Melisa Paredes. Melisa Paredes. L pry. Powés. Elasa Paredes. Gracias por ver el video.